Hola, buen día. Me animé a contar esta experiencia, aunque mi familia y mis amigos lo saben porque lo pude charlar con el otro protagonista que es mi hijo que ahora tiene 11 años. Él en ese momento no llegaba a tres meses de vida, año 2009. Estábamos en medio todavía de la gripe A en invierno, porque fue en agosto, todavía hacía frío. Él se enferma, tiene una peritonitis, donde hubo que operarlo de urgencia. En ese momento mi esposo estaba en la escuela de policía, entonces no teníamos obra social y fuimos al hospital de niños. El hospital de niños estaba en plena reforma, no era como está ahora. Entonces, bueno, lo internan a mi hijo, lo operan primero de urgencia por la peritonitis y para no ponerme, si él estaba grave, pero para no ponerme en terapia, me ponen en la sala 2. La sala 2 era de infecto contagioso, era una sala grande, pero en la parte de atrás había, era como cuatro dormitorios que estaban después de la enfermería, de la parte de enfermería, que estaban aislados. Yo lo único que tenía contacto con el exterior, porque estaba sola con el nene, en ese dormitorio chiquitito, era muy chiquitito, era una ventana que daba a la calle, nada más. Me parece que era Italia, me parece. Pasaron muchos años. Entonces, una noche, porque él tuvo dos operaciones, después de la segunda operación, él quedó muy delicado, muy delicado. Y yo me había hecho amiga de una enfermera que la conocía de mi marido. Entonces, una noche, me acuerdo, cerca de las 3 de la mañana, yo no podía dormir y pasa la enfermera. Yo tenía la puerta entreabierta. Entonces, cuando la veo pasar, la llamo, me quedo charlando con ella, hablamos de cosas de la vida. Bueno, y ella me dice, bueno, me voy, que tenía que cambiar unos sueros, no sé. En ese momento, yo cierro la puerta, y eran unas puertas viejas, porque esa es la parte vieja, está cerca de la capilla, para que la gente se ubique. Entonces, cierro la puerta, y a los segundos, se me abre la puerta, y yo creí que era ella, ¿me entendés? Entonces, me acerco, como que me acerco a la puerta, todo esto, mi bebé dormía, estaba todo entubado, qué sé yo, y le digo, ¿qué te olvidaste? Y en ese momento siento un frío. Pero, a ver, no un frío de, como cuando vos salí a la calle y hace frío, es invierno. Era un frío extraño, y se empezó a poner como un ambiente pesado, y yo, que me han pasado cosas, porque tengo un montón de experiencia, pero te digo que esta es la peor, me di cuenta que eso no era bueno. Entonces, como mi familia es católica, yo soy muy creyente, me habían regalado un montón de estampitas, que yo tenía pegada cerca de la cama de mi hijo, y un rosario. Entonces, fui, agarré el rosario, y empecé a rezar. Y me salían palabras que yo no sé si en otro momento hubiese utilizado. Y yo le decía, andate, andate, acá no. Y empecé a rezar, a rezar y a concentrarme, y te digo que lo cuento y se me pone la piel de gallina. Y en un momento agarro y me acerco a la puerta, porque me había dado, tenía miedo, no sé por qué, pero tenía miedo, y me acerco a la puerta, y abro la puerta y le digo, andate, y cierro la puerta. La cierro así como con bronca, como con fuerza. Y en ese momento que yo cierro la puerta, como que el ambiente adentro de la piecita se empezó como a poner más cálido. Ya no se sentía el frío. Y habrán pasado minutos, pero minutos que para mí fueron eternos, pero no habrá sido mucho, y entro a escuchar correr por los pasillos. Entonces me animo, porque realmente todavía seguía con miedo, me animo, abro la puerta y veo cómo corrían enfermeras y médicos para todos lados. Y se escuchaban gritos y cosas, y yo, ¿qué pasa? ¿qué pasa? Y todas las mamás, porque enfrente mío había dos piezas más, y después había una más al fondo, eran cuatro en total, nos acercamos a la puerta y nos empezamos a mirar qué era lo que pasaba. Y se veían los pasillos que corría los médicos, los enfermeros, todo. Bueno, eso habrá durado más de media hora. El griterío, una mamá que gritaba, que encima no se le entendía lo que decía. Al rato, cuando se empezaron a calmar, se acerca esta enfermera y le pregunté qué había pasado, y me dice, no, me dice, murió una niñita. Dice, no, no la pudimos salvar. Y yo me quedé pensando, digo, me estás diciendo en serio, le digo. Y me quedé como helada y se empezaron a caer las lágrimas y qué sé yo. Bueno, y después al rato, cerca de las cinco de la mañana, yo ya no pude dormir más realmente, porque lo que me había pasado, nunca en la vida pensé que lo iba a pasar. Porque para mí yo sigo pensando que era la muerte. Yo sigo pensando que ese frío era la muerte, que venía a buscar, que alguno se iba a llevar y se llevó. Nos enteramos que era una millicitas que estaban internadas por un cuadro así muy complicado de bronquiolite o broncoespasmo, algo así. Y una murió y era la hija de una gitana. Y al rato se entran a ver movimiento, camioneta. Yo tenía una ventana que quedaba a la calle y empezaron a ellos a rezar, viste, que hablan, que tienen su dialecto o su idioma, no sé qué será. Y la verdad que después de eso, cada vez que lo cuento, a la gente que se lo cuento, se le pone la piel de gallina. Así que bueno, quería compartirlo con ustedes porque esa es la experiencia más fuerte. He tenido otras experiencias. He visto cosas, me han llamado, pero nunca, nunca así tan cerca de la muerte. Bueno, les mando un abrazo. Soy de Rosario, Santa Fe, Argentina. Hola, buen día. Bueno, yo les voy a contar algunas cosas de lo que me ha sucedido a lo largo de mi vida. Este, bueno, la primera no la voy a contar porque es muy larga. La segunda que me pasó hace como 20 años fue, yo trabajaba en zona sur a la vuelta de mi casa y me iba caminando, obviamente si era a la vuelta. Este, y casa por medio de la mía vivía un señor, el viejo del barrio, de cuando nosotros habíamos ido a vivir ahí, este, que todavía vivía ahí solo porque la hija vive en Buenos Aires y el hijo vive en otro lado, en Canosario. En fin, este, bueno, yo esa noche estaba durmiendo, yo vivía con mi mamá, mi ex marido, mi papá que todavía estaba vivo, este, y mis dos hijos en esa casa. Me despierto a la noche porque me llamó una mujer, muy cerca del oído, muy cerca del oído, muy despacio. Y yo conocía la voz, pero no podía darme cuenta quién era, entonces me levanté pensando que me llamaba mi mamá o que me llamaba mi hija. En fin, viste, uno se levanta y se fija a ver si necesitan algo, estaban todos roncando, durmiendo. Bueno, tres veces me llamó, y yo digo, me sorprendí porque nunca me había pasado una cosa así, pero yo conocía la voz. Bueno, pasó, no pude dormir, eso fue de madrugada, no pude, me entré a dormir y después como que quedé muy, muy convulsionada con esto que me había pasado. Y bueno, me levanté y me fui a trabajar. Cuando voy a trabajar lo veo a este señor que estaba con el postivo de la puerta abierta, postivo de vidrio, temprano porque yo me iba a las ocho. Y le digo, don fulano, tan temprano levantado, le digo. Y lo vi que tenía un bolso al lado, donde estaba parado. Sí, me dice. Ah, se va, se va de paseo, le dije, se va a ver a su hermano porque tiene un hermano en Santa Fe también. No, me dice. Me voy a Buenos Aires al velorio de mi hija. Ah, y cuando me dijo así, me di cuenta que la voz, la voz que había sentido era la voz de la hija que era una chica unos años mayor que yo. Que cuando yo era chica me daba particular. Hacía una pila de años cuando la veía, eh. Pero ahí cuando el viejo me dijo eso, me di cuenta que la voz, la voz era la voz de ella. Y bueno, este, esa fue una de las cosas que me pasó. Lo peor del caso es que yo soy, no soy creyente. Entonces no creo, eh, propiamente como dice el dicho, son cosas paranormales que para mí no tienen explicación. Porque como no creo ni en, ni en los espíritus, ni en los, nada. Yo, para mí, te morí, te morí, ¿viste? No, no, que el alma se va al cielo y que se tenga el otro, no, nada. Para mí, yo no he hecho nada que ver. Por eso me resulta totalmente paranormal porque no le encuentro explicación. No le encuentro explicación. Otro día también, en esa misma casa, que era la casa de mi mamá, yo vivía ahí todavía. Y me levanto para ir a trabajar y le digo, uy, anoche tuve un sueño, una pesadilla. Le digo, ¿qué soñaste? me dice mi vieja. Mira, soñé que andaba caminando en montañas, en montañas de escombros y cenizas. Y había humo por todos lados, olor a sangre. Y yo iba indicando, acá hay uno, acá hay otro, eran muertos. Acá hay otro, acá hay otro. Ay, le digo, tengo el olor a sangre del sueño metido en la nariz, te juro. Le decía a mi mamá, no es joda, ¿eh? En serio. Pero espantoso el sueño, espantoso. Y me fui a trabajar. Y a la tarde cuando vengo, que yo llegaba a tipo dos y media, tres más o menos, estaban pasando por la tele y que habían tumbado las Torres Gemelas. Eso también me quedó, pero quedé ahí, estuve como dos días más, te digo. Mire, yo estas cosas la verdad no se las cuento a casi nadie, porque bueno, sí que estoy loca. Se las he descontado solamente a gente de mucha confianza, como mi hija, mi mamá, o alguna amiga muy íntima, pero si no, ni loco lo cuento. Lo cuento acá porque es un grupo de cosas paranormales justamente. Pero si no, te miran y dicen, ah, ahí está, ahí está. Está inventando, está loca, listo. No, 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 te pasa. Desgraciadamente son cosas que te pasan. Yo me acuerdo que había en mi pueblo, yo soy de Carlos Pelerini, Santa Fe. No sé, no sé si alguno conoce o tiene una idea de dónde queda. Ahí hay una casa abandonada que, no sé, hará. Mirá, yo desde que tengo noción de edad que íbamos, porque tengo un amigo que vive al lado, prácticamente, ahí a media cuadra. Es justo al final del pueblo. Y yo creo que tengo noción de edad que esa casa está abandonada. Nunca nadie la habitó, nada. Y mi amigo dice que muchas veces se ha quedado en verano afuera en el patio de él, no sé, tomando mate al pedo. Y dice que ha visto cómo se movían sombras adentro. Y dice, loco, y no hay nadie ahí. Y no hay nadie porque además yo veo todo. La casa está como sola, en un terreno sola. Y ahí dicen que, dice este amigo mío que él vio. Y dice, yo no estaba chupado, nada, negro. Yo no lo podía creer cuando me contaba. Y una vez intentamos entrar, pero no se podía, porque estaban todas las puertas como con una cadena grande y con un candado muy cojudo, digamos. Y esto, yo no sé si escucharon otro audio, que yo les había dicho que yo era bastante susceptible de estos lugares. Y me acuerdo que había ido, porque tenía 13 años, me acuerdo. Y yo me juntaba con dos amigos que eran más grandes y estábamos con un amigo de mi edad, que los dos teníamos 13. Comenzaron que nosotros éramos un pendejo cabón, que íbamos a entrar a los cementerios, y nosotros, no sé por qué, dijimos, sí, sí, dale, vamos, vamos, vamos. Para ser uno grande, básicamente. Cuestión que fuimos, y cuando estábamos ahí, digamos, los otros dos dijeron, vamos a caminar por adentro, por adentro del cementerio. Nada, nada. Dijimos nosotros, manga de cagones. Pero bueno, nosotros quedamos acá en el auto, esperándolo. Se fueron los otros dos, entramos al cementerio, todo a recorrerlo de noche. Y nosotros dos nos quedamos ahí. Y el pibe que estaba conmigo dice, Che, negro, me voy a fumar un cigarrillo, me dice. Después, me voy a fumar un cigarrillo afuera. Y le digo, bueno, dale, te acompaño. Me acuerdo que era verano. Bueno, él sale ese pleno cigarrillo y mira, sí, se queda mirando como un lugar. Y yo estaba concentrado con el teléfono. Y él a ver y me dice, loco, vos también estás viendo eso. Y le digo, miro así, había como una silueta blanca. Sí, era tipo una virgen, ponerle algo así. Y, pero brillaba fuerte, me acuerdo. Y en ese momento, digamos, los dos nos metimos dentro del auto y cerramos las puertas contra mí, nos quedamos adentro, estábamos temblando del miedo. Cuestión que llegan nuestros amigos, los que estaban adentro, vuelven a salir del cementerio. Y quiere abrir el auto y nosotros nos asustamos. Le abrimos las puertas y dice, loco, ¿ustedes también vieron la silueta esa? Miran y yo, sí, la estamos viendo. Prendimos la luz y no había nada. No había nada. Y me acuerdo esa anécdota, me acuerdo todavía lo que fue. Pero, vos me decís, qué sé yo, que lo vio solo mi amigo. Bueno, de una cosa, de decir, bueno, lo vio uno solo, qué sé yo. Pero ya que lo veamos, tres o cuatro, que eran los que estábamos ahí, bueno, ya otra historia. Al menos sabíamos que no estábamos locos. Igualmente, en el cementerio de Peregrini, siempre se encuentran rituales de magia negra, hechos, todo. Y me acuerdo que hace, yo todavía estaba en el pueblo, hace cuatro años atrás, cinco. Una persona que, digamos, que es ahí del pueblo, maestra de primaria. Dicen que habían vuelto del trébol, viste, cerca ahí. Que, digamos, justo del cementerio de Peregrini, está yendo como para el lado del trébol, porque está fuera del pueblo. Y dice que en la entrada había como, no sé, veinte personas en círculo, todos con capuchas negras y velas así prendidas. Y en el medio, y hecho con velas, había un pentagrama, dicen. Hay un pentagrama, sí. Y lo denunciaron todos, pero al otro día sí se encontraron restos de velas quemadas, todo así conforme al pentagrama en la entrada, pero no pasó más de ahí. Bueno, voy a relatar lo que me pasó, que realmente es algo que me llamó mucho la atención, porque no es normal que pase lo que pasó, ya que éramos tres personas arriba del auto. En una noche de enero de este año, de mucho calor, un día hermoso, habíamos pasado en un espectáculo de, en un encuentro regional de rock and roll que hacen los chicos del quinto año del secundario, de una localidad vecina distante a 30 kilómetros de acá. Yo soy de Rufino Santa Fe. Estuvimos toda la tarde ahí, la pasamos bien, no expenden alcohol, les aviso por las dudas, si tienen dudas de que a lo mejor se haya tomado alcohol, no, nada que ver, solo mate y una cuestión familiar, porque las banditas de rock son locales, son pibes de ahí del mismo secundario, que uno va para apoyar la muestra cultural que hay. Y se hicieron las doce y media, una de la mañana, yo estaba con mi familia, con mi señora, con mi hijo, el más chico, y estaba mi sobrino también, mi sobrino que tiene 36 años, con su señora y sus hijas. De repente se acerca a mí, me dice, mira, yo me voy a ir, le digo, no, yo también me voy, me voy y de paso viajamos juntos. Bueno, dale, así que, como eso se hacía al aire libre, en una plaza, nosotros tomamos el auto y demos vuelta a la plaza, mientras que mi sobrino venía cruzando la plaza, con el carrito, con la beba, y ya subiendo al auto. Entonces yo doy vuelta, hay un solo acceso a ese pueblo, es un pueblo, así que hay un solo acceso, tomé el acceso girando toda la vuelta a la plaza, llegando a la garita de la ruta 33, decido esperarlo, porque no veía las luces de él, y digo, la noche está desierta, no andaba nadie, y bueno, lo espero, para viajar juntos, porque ese tramo de la ruta está lleno de pozos, y lo esperé, lo esperé, lo esperé, bueno, le digo, se habrá quedado charlando con los pibes, sigo viaje, arranqué, venía a 80, 90 kilómetros en el auto, tranquilo, esperándolo, para ver las luces en algún momento, y no, ni mi hijo, ni mi señora, nada, no veíamos luces, no andaba nadie en la ruta, así que, habremos hecho un tramo de unos 10, 12 kilómetros, en el medio del campo, en medio de la ruta, se nos encienden los tres celulares, diciendo que había red wifi libre, y nos reímos los tres, porque fue algo que, ilógico, o sea, imposible, en el medio del campo, red wifi libre, se encendieron, viste, los teléfonos avisando eso, bueno, digo, un error, de línea, qué sé yo, a mitad de camino, vuelvo a parar, digo, qué raro que no viene, lo voy a esperar, porque no, me queda raro que no venga, lo esperé unos 5, 10 minutos, se veía una luz venir, digo, bueno, lo espero, cuando pase, lo sigo, y cuando pasó, era una camioneta, una camioneta Ford, nada que ver con, con el auto, el Renault Megane, de mi, de mi sobrino, así que, bueno, seguimos viaje, digo, bueno, y me volví, me volví para acá, y estaba llegando a Rufino, entraba por el acceso, cuando me suena el teléfono, y era mi sobrino, y me dice, loco, ¿dónde estás vos? le digo, estoy entrando a Rufino, yo hace media hora, que estoy esperando, la entrada de tu casa, dice, no, y me cayó raro, porque dice, yo también, dice, yo salí enseguida, después de vos, dice, y quería alcanzarte, y no te encontré, entonces, digo, este se quedó, o sea, fue como un rulo en el tiempo, él llegó antes, saliendo después, y no nos encontramos, ninguno de los dos, en la ruta, en un tramo de 30 kilómetros, una ruta desierta, donde no anda nadie, que fíjate vos, que puedo recordar, que solamente, nos pasó una, una Ford, una camioneta Ford, que la vimos, mi hijo, mi señora y yo, y que bueno, esto quedó como una anécdota, difícil de contar, porque, fue como un rulo en el tiempo, él llegó antes, saliendo después, a una velocidad, prudencial, y yo esperándolo, para que, para que me alcanzara, y seguirlo, y jamás, nos encontramos en la ruta, es muy raro, eso nos llamó mucho la atención. Hola, buenos días, mi nombre es Fernanda, para quienes no me conocen, este, me sucedió hace muchos años, un hecho paranormal, mi abuela, materna, vivía con nosotros, hasta el momento, en que falleció, y en ese momento, de su partida, yo tenía entre 10 y 12 años, más o menos, este, había pasado un tiempo, de su deceso, y, desde la pieza, era de noche, me acuerdo, desde la pieza, donde ella dormía, se empezaron a sentir voces, así como balbuceos, no se entendía bien, que decían, pero hasta que en un momento, la voz de ella, ya reitero, ya fallecida, la voz de ella, sobresalía, y la llamaba mi mamá, mi mamá se llamó Hortensia, y se escuchaba patente, y claramente, la voz de ella, que decía, Hortensia, 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 así como dos o tres veces, este, y, detrás de ella, otras voces, que no sé quiénes eran, y no se entendían, habrá sido, habrán sido cinco minutos, que sucedió eso, y desaparecieron, esas voces, y la de mi abuela, yo deduzco, no sé, se me ocurre pensar, de que, bueno, que vino a despedirse, fue una manera de despedida, desde ese entonces, ya han pasado, 30 años, de su muerte, y nunca más, la volví a escuchar, hola, yo quería comentarles, lo que me pasó a mí, la semana pasada, este, yo tengo dos caniches, uno macho, y otro hembra, este, por lo general, pasan, siempre cosas raras, ahí con el macho, por ejemplo, que, parece como si le ladrara algo, pero no hay nada ahí, esto por lo general, pasa en el patio, o en la cocina, nunca antes, había pasado en mi pieza, pero esa semana, si pasó eso, la situación, fue así, yo en mi pieza, tengo una cama, después de la cama, le sigue la mesita, y después de la mesita de luz, está mi computadora, más adelante, al otro, a mi izquierda, están dos roperos, y después, al final, en el fondo, hay una ventana, que es muy vieja, descuida, que está descuidada, y detrás de esa ventana, hay un muro, que está lleno de enredaderas, ramas, y no sé qué cosas, por lo general, se meten, esa enredadera, y tengo que cortarla, pero bueno, cuestión, mi pieza es así, mi perro, este, por lo general, va y se acuesta en mi cama, y después se va, bueno, este día, estaba acostado, yo estaba en la computadora, y, hubo algunas veces, que me ha dado curiosidad, a mí, ver lo que, quizás, él esté mirando, pero, y, cosa como es, tuve, digamos, que tuve la oportunidad, de ver, a esa cosa, fue así, él estaba acostado, y de repente, lo veo levantar la cabeza, cosa me llamó la atención, yo no sé qué estaba haciendo la computadora, y, estaba mirando el techo desesperado, en ese momento, no me fijé en el techo, pero, llega un momento, en que, algo cae del techo, algo negro, y yo miro el piso, y veo como una masa, oscura, extraña, en el piso, y el perro mismo, también lo ve, está mirando lo mismo que yo, lo veo, ver lo mismo que yo, estaba mirando exactamente lo mismo, porque lo veo bajar el hocico, hacia donde está, la cosa esa, y entonces, mi perro se levanta, y se tira de cabeza, al, al bicho ese, y cuando se le tira, esa cosa, a toda velocidad, pasa detrás mío, por detrás de mi silla, y se va hacia, donde está el fondo, la ventana, donde hay también unas cajas, que yo tengo ahí, y desaparece ahí, y, yo digo, estoy, eh, alucinando, no sé qué era eso, y el perro, al ver que esa cosa, se va por detrás mío, va a seguir, mismo camino de esa cosa, y llega la ventana, y se va, y le labra, y desaparece ahí, eso, y la verdad, yo nunca antes había visto, ese tipo de cosas, era algo negro, en ese momento, a mí no me dio miedo, porque, eh, por lo general, yo estoy acostumbrada, a ver cosas extrañas, o experimentar cosas extrañas, hay situaciones, en las que me da miedo, viendo que, por ahí dicen que, si te da miedo, es algo maligno, pero esa cosa, era negro, y dicen por lo general, que también, las cosas negras, son malignas, cuestión es que, no sé, qué carajo, era eso, pero, sí que me dejó pensando, de qué se trataba, qué clase de cosa, podría ser, y moverse a tal velocidad, como para, alejarse, de esa forma, y traspasar la pared, a mí siempre, me había dado repeluz, hay veces que yo estoy sentada, por ejemplo, en la noche, en la computadora, y siento como si, una presencia estuviera parada, a mi izquierda, justo al lado de la ventana, siempre esta parte, me da una sensación fea, siempre me ha dado, de muy chica, buenas noches, gente de Rosario Paranormal, mi nombre es Nicolás, tengo 23 años, soy de San Isidro, Buenos Aires, y les quería comentar, la vez que habíamos ido, de vacaciones, a La Rioja, yendo para allá, nos pasaron algunas cosas, pero lo mejor, fue cuando estábamos volviendo, fue más o menos, a la altura de Campana, en sentido, Buenos Aires, ¿no? Una persona, un ente, mejor dicho, ¿no? Un ente, brillante, blanco, brillante, salió de la zanja, que divide, las dos rutas, atravesó, la ruta, sentido, Buenos Aires, y se metió al monte, que hay ahí, ¿no? Es un monte, es un bosque, el tema es que un auto, lo atravesó, ¿viste? Y el men, seguía caminando, o sea, era un ente patente, fue lo más nítido, que vi en mi vida, del sentido paranormal, ¿no? Algunos autos, frenaron, porque vieron a alguien, y no se lo querían llevar puesto, por supuesto, y otros no, pero, fue lo más loco, y lo más nítido, que vi nunca, después, en otro viaje que hicimos, que fue para misiones, a la altura de, de, de corrientes, ¿sí? Había un cementerio rural, ¿no? Un kilómetro antes de llegar, y un kilómetro después, de, de, el cementerio, sentías, como te estaban siguiendo, con un, con un auto, ¿no? Y vos, y nosotros, veíamos, y no había ningún auto, pero por kilómetros, estábamos solos, éramos a unos, las tres de la mañana, eh, también, justo, enfrente al cementerio, se sentía, como, te tiraban piedritas, y piedras, pero, cuando llegamos, a destino, nos fijamos, y no, había ningún, rasguño, en el auto, era, una cosa de locos, ¿no? Después, bueno, tanto en la, en la Rioja, como, en Misiones, nos han pasado, miles de cosas, algunas cosas feas, y otras cosas, no tanto, pero bueno, si gusta este audio, me gustaría contarles, también, las otras cosas, que pasamos, cosas, así que bueno, un saludo, gente, y espero el lejo a usted. Hola, bueno, les voy a comentar, mi experiencia, yo soy profe, educación física, llevamos a un grupo, de campamento, vamos a un, complejo, que está en Funes, que era de Don Bosco, donde se hacían, retiros espirituales, y antiguamente había sido, como un lugar para sacerdotes, tenía como tres pisos, y el lugar era medio, estaba, mucho tiempo estuvo abandonado, tenía una cocina baja, y tres pisos de habitaciones, y después, bueno, tenía todas imágenes de santo, tamaño natural, y demás, y de noche era bastante, bastante así, lúgubre, y bueno, uno de los tantos campamentos, que vamos, que ya siempre he visto, sentíamos una sensación extraña, en el lugar, te daba medio, impresión las imágenes, aparte tenían, fotos de un sacerdote, no me acuerdo el nombre, creo que Don Orión, es sentado, que antes le sacaban, fotos, estaban muertos, estaban muertos, con dos sacerdotes al lado, una foto media rara había, y había como un pequeño altarcito, un lugar medio cerrado, muchas puertas, muchas recovecos, me acuerdo que, bueno, estábamos, era de noche, y estábamos con todo el grupo de chicos, y decimos, bueno, vamos a sacar una foto, nos juntamos, juntamos a todo el contingente, yo voy a sacar la foto, no había los celulares, cámara todavía, era una cámara esa, que vos ves en el visor, la foto, y, sacamos la foto, la vamos a ver, y era todo el grupo, y en el medio, una silueta, traslucida, como si fuera silueta, una persona, en el medio de todo el grupo, pero no estaba la persona, era como si habían recortado a la persona, el grupo se desarmó, después de la foto, y nosotros, cuando vamos a ver la foto, vemos eso, la borramos automáticamente, nos dio mucho miedo, bueno, entre otras historias, esa con respecto a algo que me pasó a mí, que lo vi yo personalmente, después de mi viejo, que ha tenido así varias, tuvo varias, varias situaciones así, paranormales, pero es un tipo muy tranquilo, tiene una paz interior, una tranquilidad, un tipo muy callado, y muy tranquilo, él trabaja en la facultad de medicina, y bueno, recuerdo yo de haberlo, ido a visitar de chico, al lugar de laburo, como hacemos todo, que querés ir a ver, donde trabaja tu viejo, y me acuerdo, me llegó a un lugar, que había todos, pedazos de cuerpo, de personas disecadas, donde estudiaban, los diferentes músculos, y la anatomía del cuerpo humano, los estudiantes de medicina, me acuerdo, mi viejo me hizo entrar, y había toda esta antería, con todos los pedazos de cuerpo, brazos, piernas, de todo, en realidad, en el lugar, bueno, es un lugar de mucha, mucha energía, mi viejo hace toda la parte de instalación, de lo que es laboratorios, y la parte del centenario, está todo, todo junto a la facultad de medicina, el CONICET, y el centenario, y en los subsuelos, de lo que es el CONICET, mi viejo estaba instalando, unos laboratorios, como laburaba habitualmente, se quedaba después de hora, y aprovechaba el tiempo extra, para laburar, cuando no había gente, porque tenía que instalar caños, pasar gases, y demás, entonces estaban a las 6 de la tarde, 7 creo que se cierra la actividad, de lo que es los investigadores, en el subsuelo laburando, donde la hace mantenimiento, ven la parte de laboratorios, bueno, empieza a hacer la instalación, está trabajando, empieza a sentir un frío intenso, muy intenso, mira hacia atrás, y ve una señora parada, con un delantal blanco, lo que eran los laboratorios, se conectaban unos con otros, ve que se desliza, no camina, sino que se desliza lentamente, hacia otro de los laboratorios, y él en todo momento, no le llamó la atención, tuvo tranquilidad, yo le preguntaba, si mantuvo la tranquilidad, se sintió tranquilidad, va para el laboratorio, prende la luz, no había nadie, digo, bueno, me imagino que te fuiste, sigue laburando normal, dice que no le dan miedo a esas cosas, le han pasado varias cosas, bueno, sigue laburando, termina su día de labura, el otro día va, a la mañana, comenta, a los compañeros, lo que le pasó, y le comentan a los compañeros, que sigue a un investigador, le había ofrecido un accidente de tránsito, y cuando va a uno de los laboratorios, uno a la oficina, estaba la foto de la mujer, y dice, esa es la mujer que yo vi, que estaba esa tarde ahí en el laboratorio. Paso a contarles lo que me pasó en el 2010, fui el primero de agosto en Capilla del Monte, yo tengo mi casa allá, pero bueno, siempre antes de eso, siempre he ido de vacaciones ahí, y me tocó un día de que, a la noche hacía mucho frío, esa noche había nevado también, después nevó esa semana, y yo estaba sola, porque fui sola, en la habitación, hacía mucho frío, y a mí no me gusta la estufa, porque me hace mal, entonces yo no prendí la estufa, así que bueno, estaba tapada con muchas frazadas, tenía guantes también, y bueno, yo siempre, leo siempre un libro, algo, antes de dormir, así que estaba durmiendo, estaba acostada, estaba leyendo el libro, y dejo, porque hacía mucho frío, por las manos, que me congelaban, y bueno, cuando apagó la luz, me quedo quieta, y bueno, por el rato, siento que abren la puerta, y tenía todo un pasillo, quedan las habitaciones, y empiezan a caminar, entonces yo me quedo muda, quieta ahí, sin, sin prender la luna, del velador, nada, porque, para que no, no vean dónde yo estaba, en qué habitación estaba, y me abren la puerta, de mi dormitorio, y empiezan, a caminar, con esos pasos, y giros de pasos, y, se pone al lado mío, de la cabecera, con una respiración, muy profunda, estaba ahí, un rato largo, y lo único que me hacía, era de, tocarme la cabeza, y de, acomodarme toda la frazada, y bueno, yo no sé, qué tiempo estuve así, porque, el corazón, se me salía por la boca, pero no, no emitía, ni un sonido, nada, estaba, estaba mal, con miedo, pero, a la vez, tranquila, digamos, y bueno, eso es lo que me pasó, y, y, y después me dormí, y miro todas las puertas, estaban todas bien, estaba cerrada, así que, qué pasó, no sé, pero bueno, no sé qué será, y después, este, compré el diario, y, en el diario, de la capital, de ese año, estaban hablando, de los, de los ovnis, y todo eso, ahí en, en Córdoba, en Capilla del Monte, y, que había avistamientos, y también, ese día, estuvo, los avistamientos, acá en, en Victoria, y todo un recuadro grande, decían, no nos olvidemos, de las visitas, del dormitorio, es, esa la que yo tuve, buenos días, mi experiencia es así, en el año 2006, me puse de novio, hasta el año 2008, en el año 2008, mi novio, choca contra un colectivo, de la línea M, en Figuera, perdiendo la vida, él era de Figuera, bueno, pasó el tiempo, en el año 2016, conozco a otro chico, de Figuera, que, está a 10 kilómetros, de, de Arroyo Seco, yo soy de Arroyo Seco, eh, conozco a un chico, de Figuera, bueno, me veo con él, todo, me invita a su casa, él vivía en el campo, vamos en su auto, hasta su casa, eh, a buscar unas cosas, y yo me quedé esperando, en el auto, en ese momento, empiezo a sentir el perfume, de mi ex novio, empiezo a sentir el perfume, y me empecé a perseguir, a asustar, porque estaba ahí en la oscuridad, en el medio del campo, no tenía, no tienen luz ahí en el campo, no llega a la línea, así que bueno, me empecé a sentir incómoda, siento el olor del perfume, siento el olor del perfume, paso, digo, bueno, será algo, algo que, qué sé yo, digo, a lo mejor estoy perseguida, y nada que ver, paso, a la semana, voy a la casa, de este chico, otra vez a la noche, eh, bueno, dormimos juntos, y yo empecé a sentir, que mi novio estaba ahí, el que murió, empecé a sentir eso, empecé a sentir eso, empecé a sentir el olor al perfume, otra vez, y empecé a sentir miedo, no le comenté nada a este chico, comiendo con unos amigos, eh, que acaba de conocer, que eran amigos de él, le comenté, que yo tenía un novio, que era de Figuera, y, le digo, chocó en un auto, en un 128, y me dice, sí, el auto está tirado, en el campo de Jesús, Jesús era el chico, que yo había conocido, y entonces ahí, no sé si una señal, o qué es, pero si es paranormal, porque es inexplicable, yo no sabía, que el auto estaba tirado, ahí en el campo, a pocos metros, de donde yo había, estado estacionada, esperándolo a él, a que saliera de su casa, Buenas tardes, la gente, ¿qué tal? Trabajo en un hogar de ancianos, y que bueno, tiene historia ya de 112 años, viste, la institución, así que, hay momentos en los que se escuchan, se escuchan cosas, se ven cosas, este, a partir de un horario determinado, qué sé yo, puede ser desde 12 de la noche en adelante, hasta las 5, o 6 de la mañana, cuando todos duermen, que tenemos que andar, este, como recorriendo, como haciendo, este, como de guardia, digamos nosotros, este, se ven cosas, si, este, anoche comentaba que por ahí, en alguna pieza vacía, alguna pieza desocupada, alguien tiraba la cadena, viste, y, y nosotros sabemos que en esa pieza no hay nadie, y entras a mirar y no hay nada, viste, y, y la, el depósito de agua se está cargando, después otra cosa muy común, es que se sienten, pasos, como son todo abuelo, uno, siempre, se da cuenta, digamos, que la mayoría de los abuelos, arrastran los pies, así que se escucha, el ruido de la chanqueta, arrastrando, arrastrando los pies, también son cosas muy frecuentes, digamos, escuchar pasos, también puertas que se cierran, o que se abren, sin, sin viento, es como que alguien pasa, o va a pasar, abre la puerta, termina de pasar, y cierra la puerta, eso se ve, así que, bueno, eso le quería comentar, de lo que, de lo que uno vive, y, este, acá en, en el trabajo, este, no sé si les va a gustar, pero bueno, es lo que yo estoy, viviendo, y comparto con ustedes, un abrazo, desde Santa Fe Capital, hola, ¿cómo va? bueno, yo quería contar lo que me pasó, si bien en un principio, hasta ahora, digamos, que intento, racionalizarlo, pero bueno, me quedó haciendo ruido, y lo quería compartir, en la casa donde yo vivo, ya han pasado algunas situaciones, medias raras, pero bueno, hace un par de meses, apenas nos habíamos mudado, hace ya un año casi, un día a la tarde, yo empecé a escuchar, música, como de, cajita musical, no sabía que era, hasta que bueno, fui guiándome por el sonido, y en uno de los roperos, que habíamos hecho hace poco la mudanza, había quedado un Papá Noel, de esos, que se mueven, que son a pilas, bueno, no sé, se activó en ese momento, empezó a hacer, a sonar la música, bueno, la apagué, le saqué las pilas, y ya está, digamos que, dije, bueno, se habrá movido la pila, y se activó, quedó ahí, me pareció raro, pero bueno, quedó ahí, bueno, hace dos meses, yo estaba sola en mi casa, vivo en una casa muy grande, eran como las once de la noche, y empieza a sonar un celular, no había nadie en mi casa, empieza a sonar un celular adentro, yo me asusté mucho, porque pensé que se había metido alguien, y que sonaba su celular, vine al comedor, y era el teléfono del trabajo de mi novio, que estaba sonando, yo llegué, ya habían cortado, intenté llamar de vuelta, y era un número, no sé, de esos, como que no podés devolver la llamada, me pareció raro también, porque es un teléfono que, digamos, se usa en horarios de trabajo, nunca, no hay nadie que te llama a las once de la noche, pero bueno, digamos que quedó ahí también, como algo raro, pensamos que era alguien que intentaba vender algo, pero bueno, es medio raro que también te llamen a esa hora, y lo último, que es lo más raro, digamos que es lo que me motivó a mandar el audio, fue hace una semana atrás, estábamos en el comedor, mirando una serie de terror, y, directamente escuchamos como golpearon la puerta de la casa, yo vivo en una casa muy grande, que la puerta no da a la calle, porque tiene una entrada, como de 50 metros adelante, y con una reja, o sea que es imposible que alguien, toque la puerta, pero, nosotros escuchamos tres golpes, como si alguien hubiese golpeado la puerta, inclusive el perro se puso a ladrar, la verdad que fue horrible, porque no sabemos que fue, obviamente salimos a ver, no había nadie, pensamos que por ahí eran los gatos, que nosotros tenemos gatos, pero, es como que uno intenta racionalizar lo que pasó, pero la verdad que a mí me quedó mucho miedo, porque fue, fue directamente como tres golpes, con ritmo de alguien que intencionalmente golpeó una puerta, no fue un sonido medio raro, directamente fue alguien que golpeó la puerta, y bueno, nada, yo me puse a prender velas a los días siguientes, pues la verdad que no tengo más ganas de que me pasen cosas así, pero bueno, quería compartirlo, por ahí capaz que a alguien le pase lo mismo, bueno, les mando un beso. Gracias.